Yo, yo, del piso, en la casa. Mami, qué penica que no tengas de esto, que no tengas de esto. Mami, qué penica que no tengas de esto, que no tengas de esto. Mami, qué penica que no tengas de esto, cuando quieras te arresto. Mami, qué penica que no tengas de esto, contigo yo contra el resto. Mami, qué penica que no tengas de esto, vamos pa'l apartamento. Mami, qué penica que no tengas de esto, tirando suente en el pez. Mami, qué penica que no tengas de esto, sácame del gueto. Mami, qué penica que no tengas de esto, en el club atento. Subiendo y bajando, pa' adelante, pa'l lado. Así baila todo el rato Subiendo y bajando Pa'lante y pa'l lado A mí me baila pegado Pa' todos los locos Los gatos activado Ustedes se lo han dado Bailando en la disco Ella sola ha acabado Bebiéndose un trago En la pista está dando Todo el flow del estado Ganando los ganaos Gastando dinero Que ya no ha ganado Puliendo todo el filtrado Estando yo activo Con eso pegado Ustedes se lo han dado Ustedes se lo han dado Ustedes se lo han dado Bailando en la disco Ella queda soltera Con un par de amigas Con la que ella queda Siempre está a tope Con la bellaquera Me quiere, me ama Eso yo quisiera Bailando en la disco Ella queda soltera Con un par de amigas Con la que ella queda Siempre está a tope Con la bellaquera Me quiere, me ama Eso yo quisiera Mami, qué penica es que él no tenga de esto, cuando quieras sea el resto Mami, qué penica es que él no tenga de esto, contigo yo conté al resto Mami, qué penica es que él no tenga de esto Gracias.